Mejor dicho, tiene muchos proyectos como son Spring Security, Spring Data. Dentro de Spring Data, por ejemplo, tenemos conexión con JPA, con Redis, con Mongo, Neo4j, etc. Entonces, cada uno de estos proyectos requiere cierta configuración. Y en algunos casos esto podría ser un poco engorroso, verboso y repetitivo para las tareas que se podían necesitar. Entonces, cuando se construye este proyecto Spring Boot, se decide, ok, casi siempre tenemos que agregar para un proyecto de JPA un Data Source, un Entity Manager. Entonces, eso, hagámoslo, lo que dijeron los desarrolladores es, ok, eso hagámoslo nosotros por defecto. Nosotros sabemos cómo va a funcionar, contra qué versiones van a ser compatibles. Entonces, se fueron mucho a una convención, la convención que ellos justo elegían sobre la configuración que nosotros hacíamos repetitivamente, proyecto tras proyecto. También, otro de los features de Spring Boot es el Dependency Management. Otro de los problemas también que se encontraban anteriormente es, o eran, que habían diferentes versiones, por ejemplo, en Spring Data, Spring Data podía estar en la versión 1, Spring Framework estaba en la 3.5. Entonces, a veces uno no sabía qué versión, qué versiones eran compatibles con otras de distintos proyectos. Entonces, al hacer uso de Spring Boot, nosotros no nos olvidamos de eso. Spring Boot nos provee todas las librerías con las versiones correctas con las que funciona. Nos permite también hacer un manejo de ello, si es que nosotros queremos. Por ejemplo, si por razones de seguridad tenemos que actualizar una de las librerías como Jackson, que es para el binding de Jasons, simplemente lo podemos hacer sobreescribiendo la versión. Entonces, nos da, si bien es cierto, nos da bastante configuración por defecto, también podemos nosotros elegir, modificar estas configuraciones. La autoconfiguración, bueno, básicamente, como lo había mencionado al inicio, si es que mi proyecto necesitaba algo para poder funcionar con JPA, ya no necesito configurarlo, Spring Boot lo hace por mí. Y esto no lo hace con todos los proyectos que uno pueda conocer. Spring Boot tiene integración nativa con muchos proyectos, como los que mencioné hace un momento. Y también hay otras empresas o proyectos que agregan otro tipo de integraciones, Tierparty, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de, ahorita se me viene a la mente, Infinity Spam para el manejo de cache. También provee starters. ¿Qué vienen a ser los starters? Son como dependencias agregadoras. Es decir, si yo necesito construir un proyecto en un servicio REST que se conecte a una base de datos no relacional como MongoDB, lo único que le tengo que decir a mi proyecto de Spring es, ok, mi proyecto es web y la base de datos es MongoDB. Solo agrego dos dependencias y esas dos dependencias abstraen todas las dependencias que mi proyecto ya necesitaría. Ahora lo vamos a ver en unos minutos durante la demo. El actuator es otro de los features bien potentes, por así decirlo. Lo que nos provee son endpoints para producción, por ejemplo. Uno de ellos viene a ser el servicio de salud del servicio que acabo de construir. Si es que el servicio está up, está down, si alguna de las dependencias de estos servicios, como por ejemplo la base de datos, el servicio de correos, la comunicación con Kafka, si todas ellas se encuentran correctas. También provee un endpoint de métricas para saber cuáles son los, por ejemplo, cuáles son los requests, qué más se hacen. Nosotros también podemos agregarle métricas de acuerdo a la información que queramos exponer del proyecto. También nos permite explorar las propiedades de configuración que mi proyecto tiene internamente. También podemos ver qué bins se han configurado. Spring maneja mucho el término de bin. Entonces nosotros podemos explorar cuáles son los que se han ejecutado o no correctamente. En las últimas versiones se ha integrado bastante la comunicación, o mejor dicho, se ha desarrollado bastante la integración con plataformas como containers, haciendo uso de buildpacks o con Kubernetes incluso. Cómo reconocer que mi aplicación pueda reconocer que esté en un ambiente desplegado en Kubernetes y habilitar ciertas cosas. Bueno, esto es con respecto a Spring Boot. Con respecto a Reactor, Reactor es una librería para lo que es reactive programming. Estoy muy seguro que todos han escuchado sobre reactive programming. En el mundo de Android incluso creo que el término de programación reactiva se hizo mucho antes que los ingenieros de backend, hasta donde recuerdo. Pero este es otro proyecto similar a, por ejemplo, RxJava en su versión 1.2. Este proyecto se caracteriza porque detrás, detrás de, es una implementación del reactive streams. Que al igual que RxJava2, bueno, ambos son implementaciones. En este caso, la librería de Reactor solamente maneja dos tipos con los cuales vamos a trabajar muy seguido. Que viene a ser el mono, que es básicamente el wrapper para 0 o 1 elementos. O sea, si es que yo le digo mono string, lo más seguro es que o no tenga ningún elemento o contenga 1. Y un flux viene a ser un listado, ¿sí? No un listado exactamente, en términos técnicos, pero puede contener diversos elementos. 0 a n elementos. Bueno, ¿por qué decimos que Spring ama Kotlin? O le gusta Kotlin. De hecho, esto lo hemos visto mucho en estas relaciones en los últimos años. Y eso ha dado bastante, como Microsoft, como Linux y esas cosas. Como ya mencionaba al inicio, Kotlin es un lenguaje que vino creciendo. Se volvió por defecto en la plataforma de Android. Y bueno, eso no quitó de que los desarrolladores backend también lo utilizaran para construir servicios. Y hace un par de años, un par de años exactamente, nacieron los primeros experimentos en lo que es Kotlin dentro del proyecto de Spring. Y muchos se han ayudado para poder desarrollar features. Aquellos que tal vez estén en el canal de Kotlin de Slack, hay un channel que es Spring. Y ahí van a ver cómo ha ayudado bastante el desarrollo dentro del lenguaje también. Ha sido un apoyo recíproco entre ambos. Y bueno, entonces, dentro de Spring, por ejemplo, el proyecto de Spring ha estado completamente basado en lo que es en Java. Y bueno, hay muchas opiniones con respecto al lenguaje de Java, cuando surgió Scala, ahora que surge Kotlin. Y bueno, hay otros lenguajes. Java siempre ha sido conocido por la verbosidad y todo eso. Entonces, en Kotlin, haciendo uso de Kotlin, por ejemplo, y de los DCLs y de los extensions, el proyecto de Spring hizo uso de estos features de Kotlin para poder darle un sabor, un flavor especial a Spring y a los desarrolladores que se animen por desarrollar Kotlin en backend y traer todos estos features dentro del framework. Sí, ahora, así como lo hizo Gradle, Spring también adoptó mucho lo que es Kotlin y sigue invirtiéndole. Sigue invirtiendo esfuerzo en el desarrollo de todos estos features. Entonces, yéndonos al tema principal de esta noche, que es Consumer Driving Contracts. Es una práctica que fue comentada muchos, muchos años atrás, pero que hoy en día se ha vuelto conocida. No podría decir qué tanto conocida se ha vuelto, pero dado que ha emergido las arquitecturas de microservicios, esta práctica se vuelve un poco más común. Los microservicios nos piden de que nuestros servicios sean resilientes, de que siempre tengan disponibilidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar de que la dependencia entre servicios se rompa? De que los flujos entre mis servicios sigan funcionando entre una versión y en otra. Dado que los equipos y los servicios tienen que ser autónomos, independientes. Esto lo podemos lograr con la práctica de Consumer Driving Contracts, en la cual involucra básicamente tres términos. Uno que es el productor o el producer en inglés, el consumidor o el consumer y el contrato, básicamente. Si lo llevamos a un ejemplo, puede ser dos backends conversando sobre cómo van a ser la integración entre sus equipos mediante un servicio. Puede ser también entre un frontend y un backend, ya que el consumidor vendría a ser el desarrollador en Android y el productor vendría a ser el backend, el servicio que se está exponiendo. Y el contrato simplemente es el acuerdo al que ellos lleguen con respecto a cómo se va a comunicar ese servicio. Ahora, obviamente, esto no solamente es por el tipo que uno elige desarrollar, sino también la colaboración que debe existir entre los diferentes equipos. Si bien se está desarrollando en equipos diferentes, pero eso no quita la colaboración. La comunicación de las personas es bastante importante y sobre todo en las diferentes áreas también que se desenvuelvan. Bueno, hablando de Spring Cloud Contract, Spring Cloud Contract viene a ser un proyecto dentro del portafolio de Spring Cloud. Spring Cloud viene a ser como que la parte que provee integración con diferentes patrones de cloud, de la nube. En este caso, si bien es cierto, no es un patrón tal cual, pero es una práctica mucho en lo que es la arquitectura de microservicios. Este proyecto pertenece a ese portafolio. Es un proyecto que está completamente... De hecho, el inicio fue escrito en Groovy. Entonces, para poder agregar la integración o la compatibilidad con Kotlin, tuvieron que migrar mucho de este Groovy code en Java y así puede ser compatible con los tres. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a escribirte en Kotlin. Es escrito en Kotlin. Y voy a dar un poco los beneficios de Spring Cloud Contract por el lado del producer. Que es ofrecer un DSL para definir los contenidos. Obviamente, gracias a la integración que tienen las IDs como Intel y EA, este DSL es, al igual que escribir, es muy sencillo de hacerlo. Obviamente, eso sí lo tenemos que contar con nosotros, pero es... Spring, a partir del DSL, se encarga de generar... Y estos STAPs son expuestos como servicios. Ok. Y muy parte de esto también te genera TES a partir de la definición de contratos. Es decir, nosotros no tenemos que hacerlo. O sea, si yo quiero crear, si quiero verificar que el servicio que he expuesto está correcto, simplemente me basta con definir el DSL. No tengo que hacer... Eso sería generar el test. Y, bueno, a muchos le dicen, le llaman a esta parte como que se hace mucho paid programming con el equipo de Spring. Por el tema de las configuraciones, los features que dan. Y, por ejemplo, ahora incluso ellos estarían escribiendo nuestros test. Por el lado del consumer, también nos da algunos beneficios que nos hace la validación de los contratos. Y nosotros estamos consumiendo un servicio y por ahí alguien remueve o agrega un parámetro que yo no estoy esperando. La posibilidad que yo tenga por ese lado me va a dar a conocer si es que estoy rompiendo o no la aplicación con ese servicio. Y, obviamente, esto va a ser muy importante cuando nosotros querramos desplegar nuestros servicios. Porque antes de desplegarlo, nosotros queremos validar uno, de que la integración con el servicio que existe en producción es correcto. No hay ningún problema en producción. Y, bueno, también permite la ejecución de test contra los STAPs que se generaron en el paso anterior. Y, bueno, esa fue la explicación rápida dentro de la teoría, se podría decir, un poco para poder hablar del tema. Y, bueno, ahora me voy al Spring Initializer. Este es un site en el cual nosotros podemos generar nuestros proyectos. También lo podemos generar desde el Intel IJ. Por ejemplo, si le doy Create New Project. Bueno, también se puede desde el Intel IJ. No sé por qué no está saliendo ahora. Pero vamos a crear dos proyectos. Y la configuración que estoy eligiendo en este caso es Maven. La razón por la que no estoy eligiendo Gradle es porque esta adaptabilidad con Kotlin recién se está dando, se está desarrollando. Con el proyecto Gradle, dado que ha cambiado un poco cómo se definen los plugins, ya no hay el, ya no existe el build script, la sección del build script dentro del build Gradle, sino ahora se configura todo desde el, como que no se ha podido dar una integración muy nativa con Gradle. Pero con Maven sí lo podemos lograr. Comento esto porque sí sería bastante cool que podamos usar Gradle con Kotlin, Miss con Kotlin. Muy genial. Pero aún se están explorando algunas cosas ahí. Elijo el lenguaje de Kotlin, obviamente. Lo que vamos a desarrollar va a ser código en Kotlin. Y la versión que vamos a elegir es la de 2.3, el Milestone 3, que fue liberado la semana pasada, si es que mal no recuerdo. Y bueno, aquí le voy a colocar el nombre del artefacto Producer. Nos vamos a quedar con Java 8, pero el proyecto es compatible hasta con 15 que está en desarrollo. Y esta es la parte que les comentaba, en la cual yo puedo decirle, ok, queremos desarrollar un servicio que sea web. Yo tengo incluso dos opciones, si quiero que sea web o web reactive. En nuestro caso, como hemos hablado un poco de Spring, Reactor, vamos a, no vamos a indagar mucho, pero vamos a hacer uso de algunas, algunos DCLs dentro de lo que viene la integración reactiva. Entonces, elegimos Spring, Reactor, Web, y también le decimos, ok, para el Producer necesito el Verifier. Ok, y una vez esto, generamos el proyecto. Vamos a generar el Consumer también. No, Consumer, vamos a necesitar Reactor, 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 Web. Y por eso vamos a necesitar el, ok, ambos generados. Consumer, Producer. Y nos vamos al terminal. Idea, EA, Producer. Ok, ya nuestros proyectos están listos. Entonces, ahora lo que vamos a tener es, habíamos mencionado que el Spring Boot brinda configuración y soporte para lo que uno quiere desarrollar. Bueno, en este caso, vamos a tener que hacer unos cambios, dado que han habido algunas discusiones. Esta charla, ya la había dado, descubrí algunas cosas que se podían mejorar, pero hubo bastante discusión con respecto a eso. Y, bueno, eso, acá, con el Packet. Ahora, entonces, la primera vez, digamos, es que el Spring trae, consigo algunas versiones por defecto, hacer el API de esas versiones. Y una de ellas va a ser, por ejemplo, actualizar la versión de Reactor. Así que simplemente... ¡Ma, ma, 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 ma. es agregar una dependencia y creo que aquí debería aprovechar las cosas esta librería que es el agregador de es el agregador de sprint que trae todo lo relacionado para desarrollar web reactive y por ejemplo como nosotros estamos desarrollando un proyecto en Kotlin obviamente voy a necesitar el componente de binding de Kotlin el Jackson module Kotlin el proyecto reactor que lo habíamos mencionado también tiene sus extensiones de Kotlin entonces también los importa aparte de otras librerías que fuera de lo común si fuera un proyecto en Java lo más seguro es que todas estas dependencias no serían innecesarias son más por el lenguaje que uno ha elegido bueno también siempre nos da la librería de testing tanto de sprint como de React también la librería de test la cual nos va a servir para poder autogenerar los stats y ejecutar nuestros contratos la solución de aquí es la configuración del proyecto de Spring Cloud Contract del plugin de Maven exactamente en la cual ya le define algunas cosas como es el framework que vamos a usar en la comunidad de Java ha existido siempre JUnit pero ya hace 2015 me parece que se hizo como un funding para que el proyecto pueda continuar hoy es conocido como JUnit 5 y bueno aquí hay diferentes maneras en las que uno puede testear si uno no está usando Spring Spring Reactive simplemente aquí le puede quitar el modo porque el modo por defecto es otro pero si Mock MBC es el por defecto pero si usan programación reactiva es necesario hacer este cambio de modo bueno y algunas otras configuraciones entonces vamos a continuar con la configuración del proyecto la otra sería agregar la dependencia de test que viene hacer hay dos hay dos dependencias una viene a ser la de Red Assure les había mencionado que por defecto el proyecto configura todo con Mock MBC también lo hace con Red Assure como Red Assure es una dependencia que necesitamos sobre todo este artefacto en especial ya que estamos trabajando con programación reactiva necesitamos importarlo y la otra dependencia que estamos agregando que es Kotlin es dado que estamos usando el lenguaje de Kotlin entonces para que se puedan compilar los contratos en Kotlin necesitamos esta librería y como los contratos solo se escriben en la sección de test lo dejamos como test simplemente luego de esto vamos a acá vamos a agregar una parte que es la configuración la compilación de la compilación del proyecto básicamente esto es un workaround dado que hay como que un cruce cuando se quiere compilar los proyectos cuando se quiere compilar los contratos entre Java y Kotlin entonces esperemos en futuras versiones podamos evitarlo de hecho hay un pull request en el cual en el proyecto de Spring Cloud Contract en el cual nos dice nos va a permitir autogenerarlos alternativamente entonces esto ya no sería necesario el cross compilation ya no estaría sucediendo y creo que aquí ya tenemos todo entonces ahora si podemos y ya vamos a encontrar una carpeta Contracts que se ha creado esto ¿por qué? porque el proyecto va a decir ok vas a trabajar con Spring Cloud Contracts por convención el proyecto te permite colocar los contratos dentro de esta carpeta entonces simplemente el proyecto te da todo lo necesario la infraestructura necesaria para poder avanzar con eso entonces vamos a crear un archivo que se llame Return List of Values KTS el paquete va a ser Contracts y bueno aquí si empezamos a escribir el import el import el import viene a ser Spring Framework Cloud Contract Spec Contract DCL Companion Contract es el único import que vamos a tener que hacer dentro de nuestro Kotlin Script y luego va a venir la parte divertida que es definir el contrato cuando uno define un contrato básicamente va a definir dos cosas bueno un poco más pero lo que va a definir es que voy a enviar al servicio y que me va a responder este dentro de lo que uno va a enviar va a tener que indicar el endpoint o el path al que va a llamar si es que va a utilizar algunos headers en especial o si va a generar este path id por el otro lado tenemos el response el response ahí nos va nos va a interesar el status code el body del response si queremos verificar también que si estamos esperando algún header en especial lo vamos a poder definir ahí entonces escribiendo el contrato por ejemplo gracias al DCL esto me permite navegar muy fácilmente dentro de la estructura entonces yo le digo ok mi primer contrato voy a definir el request dentro del request voy a configurar la url y la url va a ser languages simplemente disculpe va a ser languages y me había olvidado de mencionar algo muy importante el método con el que se va a usar en este caso le decimos ok vamos a hacer un get languages simplemente nada complicado y dentro del response uno le puede decir ok lo que estoy esperando es un status ok y en el body voy a esperar que se me devuelva una lista de los lenguajes por ejemplo java ruby kotlin hasta este momento no no hemos hecho mucho pero ya estamos ganando la definición en la que se ha quedado en la que se ha acordado que hay en hacer el contrato entonces quien se vaya por el lado del consumer sabe que va a tener que llamar a un endpoint a través del método get y el endpoint es languages y él va a esperar una lista de strings que en este caso simplemente van a hacer tres lenguajes del otro lado simplemente no debería verificar que sea una lista de strings y que bueno para el test tal vez simplemente retornen estos tres elementos ahora nos vamos a implementar este servicio porque si nosotros ejecutamos esto vamos a ejecutarlo entonces acá nos vamos al producer cuando vamos al consumer y y le damos maven clean install vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos todo esto solamente con el contrato pero nos piden que si puedes hacer un poquito más grande las letras o las letras del del ok ok ahí luego lo cambio gracias creo que está bien o bueno 20 just in case y aquí también también ok entonces el único test que he ejecutado actualmente es es disculpen es este pero si nosotros para ver qué es lo que se ha autogenerado de momento simplemente no mucho por las configuraciones todavía que hacer como por ejemplo indicarle que el proyecto que es como lo va a usar el proyecto como va a decirle ok este va a ser el test que en realidad quiero escribir y bueno antes que eso lo que vamos a hacer es implementarlo el servicio va a recibir implementar el servicio que que acabo de definir en este caso estamos desde el producer site entonces es hacer lo siguiente el bin que tengo definido el bin voy a definir un api router router y este api router si vemos aquí estoy llamando a un a una ex función del de sprint framework por eso decía que sprint ha invertido bastante en el desarrollo para darle una mejor experiencia a los desarrolladores entonces aquí le vamos a decir ok si el acept es un media type application json y el n.s languages entonces entonces esto cierro acá ok ahora sí entonces le voy a decir ok el servicio que estoy definiendo es un get voy a definirlo como root es el root de languages de hecho y aquí recibo un request le decimos retornar un ok va a ser un json y el cuerpo de este body va a ser simplemente un lo que les había comentado flux strings que en este caso era Kotlin cierto y le voy a decir que lo convierta porque también me permite hacer eso las conversiones a un list clasera ok y paréntesis cierra está faltando uno ok eso es sí entonces ahí ya tenemos implementado el servicio por así decirlo luego que nos estaría faltando nos está faltando decir en esta sección agregamos este property este property es ok cuál va a ser la base de todos mis tests porque de momento mis contratos no saben que tienen que correr contra ese ese archivo que acabo de ese endpoint que acabo de crear los 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 contratos ignoran esa parte entonces aquí lo voy a poner con example producer y este va a ser el paquete que por la clase que vamos a crear dentro de lo que es con example vamos a crear esa clase primero el paquete que estaba faltando que es base y dentro de base el base contract test me parece que se llama sí ok y dentro vamos a crear un companion object el cual va a ser heredado por todos nuestros 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 tests nuestros contratos los tests que generan nuestros contratos y acá veis contract test como como vamos a usar yunit5 estamos usando yunit5 ok antes de que todos mis tests carguen primero ejecuta esta acción es un una función estática lo voy a llamar setup y dentro de setup hago una llamada Azure Web Test Client en la cual le voy a decir ok configurator que está en el otro proyecto oh companion objects ok y aquí porque me está fallando me está faltando la definición ok producer resources resources contracts no disculpen colin con sample producer base si ah ok el open class si si entonces esta va a ser la la clase que va a heredar que que va a ser heredada por todos los los tests entonces una vez que ya tenemos esto simplemente volvemos a ejecutar aquí y ahora vamos a ver algunas cosas que van a ocurrir dentro del proyecto anteriormente habíamos solamente un test pasado ahora vamos a ver que se han ejecutado aquí uno que es el también dentro de dentro de un track donde está convert ser desgenerados ok aquí hay algo que está faltando base o ok esto parece que me faltó algún apunte ese es producer vamos a darnos nuevamente nuevamente la dependencia ok ya sé que me faltó esto es eso ok esta es otra parte que me estaba faltando de hecho le explico a continuación esta esta dependencia es la misma que hemos agregado en la parte superior aquí en la línea 72 porque lo estamos agregando en dos lados es para el proyecto tal cual para que los contratos puedan escribirse con el DSL correcto y la dependencia que acabamos de agregar dentro de los plugins es para que el proyecto pueda traducir interpretar todos estos archivos con Kotlin que estamos creando entonces ahora si va a quedarse en dos tests ya no solamente uno vamos a ejecutar el comando paso la compilación de Kotlin y ahora nos dice que si bien es cierto en esta parte solamente un test que hemos hemos escrito a se ha ejecutado que es el que viene por defecto cuando se genera el proyecto más abajo nos dice que en realidad se han ejecutado dos y ustedes se preguntarán pero Edu tú no has escrito ningún test solamente escribiste un contrato pero como les había mencionado ese contrato lo que hace es genera test por debajo entonces si uno va a esta tarjeta target que viene a ser como el build en gradle entramos a ver y vamos a encontrar una part verifier test que da la casualidad que extiende del de la clase que nosotros hemos escrito que es el base contract test esto dado que en la configuración le habíamos dicho la base para todos los contratos que uno escriba o que yo escriba en este proyecto se va a llamar base contract test entonces toma como input el endpoint que uno le definió el API router el API router definido aquí para poder ejecutarlo entonces esa es la parte que en la que genera test los test pero también habíamos mencionado que te genera steps estos por ejemplo aquí guarda el contrato que es básicamente lo que uno había escrito pero también se genera un archivo json ese archivo json tiene la estructura para que pueda ser ejecutado dentro de wiremock wiremock es otro proyecto que lo que te permite es a través de estos archivos json con cierta estructura te permite moquear hacer un stab pin de la data en este caso spring cloud contract lo que hace es genera eso por ti te da un lenguaje como groovy como kotlin en el cual tú lo puedas escribir gracias a tu a tu id favorita y por detrás ellos se van a encargar de generar este json para que tú lo puedas correr desde el otro lado que viene a ser el consumer entonces si nosotros también vemos en el archivo en el log que se crea de la consola vemos una ruta que dice ok aquí lo estoy guardando en mi repositorio local pero hay un artículo ahí que es el stabs el stabs contiene esta información de manera que si yo estoy en 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 otro proyecto puedo hacer uso de necesito no necesito que me compartan el contrato en un word en un txt por chat simplemente necesitamos el artefacto para poder hacer este tipo de ejecuciones y ahora nos vamos a la otra solamente para que vean de que si este ejecutando incluso este proyecto lo podemos ejecutar y refrescar podemos ejecutar esto directamente como un test el líder lo reconoce si lo vuelvo a ejecutar creo que en este caso si va a pasar pero vamos a ver el contrato ya está compilado no tiene sentido que lo modifique lo que voy a hacer es voy a modificar el test le voy a decir ok espero Kotlinx en lugar de Kotlin simplemente volvemos a ejecutar y en este caso si debería fallar por lo que le había mencionado y te dice el json parciado tiene java groovy Kotlin pero no hace match con Kotlinx no lo contiene bueno ahora nos vamos a la otra parte que viene a ser la parte de consumidor como el consumer se da cuenta o hace sus validaciones contra esto igual vamos a necesitar hacer algunos cambios dentro del proyecto pero creo que creo que no si de hecho ya tenemos todo nuestra configuración que ya la hemos visto en el previo es la única librería que es diferente que es el staff runner que es la que se encarga de ok ya generaste tus staff los guardantes en tu repositorio local entonces ahora lo que voy a hacer es vas a dar el group id y la versión yo voy a elegir esos staff los voy a correr localmente en tu proyecto contra el que tengan su staff tú los vas a poder consumir dentro de tus tests ahora se preguntarán si pero lo tienes solamente esto te pasa porque tú lo tienes ejecutando todo en una máquina pero qué pasa en una empresa por ejemplo en una empresa el equipo que se encarga de producir el servicio hace un commit este commit corre en un Jenkins en un Bamboo GoCD en un servidor de integración continua hace las obligaciones respectivas y lo que hace es publicar estos artefactos los jars o los staffs dentro de un Artifactory Manager este Artifactory Manager puede ser JFrog Artifactory o puede ser Nexus Repository por ejemplo entonces si ya mis staffs fueron publicados en un repositorio empresarial yo que estoy al otro lado escribiendo el servicio que va a consumir simplemente le puedo decir ok estas son las coordenadas pero en este caso lo voy a traerme estos staffs estos jars del Repository Manager y aquí vamos a hacer lo siguiente les voy a decir cuál va a ser el cambio vamos a la sección de test hay un test existente y este test lo único que le vamos a hacer es agregar una anotación que le vamos a decir autoconfigura el staff runner el staff runner pero solamente quiero como del staff runner lo único que quiero es los staffs de esta de este servicio producer de con example producer y es las mismas coordenadas de un artefacto en gradle en maven group id artefact id versión si lo quieren probar siempre contra la versión la última usen el símbolo de más como yo tengo una no hay ningún problema y luego le tienen que indicar sobre qué sobre qué puerto va a correr los tests en este caso nosotros le vamos a decir ok ejecútate sobre el 8080 y no solamente eso nosotros nosotros podemos decirle que ejecute varios steps al mismo tiempo tal vez el flujo que tenemos es un poco orquestrado y son dos tres servicios necesitamos dos tres steps diferentes los podemos definir simplemente y luego le vamos a decir el modo el modo es esto hay tres tipos de modo en mi caso yo voy a decirle que es el modo local porque el modo local significa que voy a entrar al repositorio local que tengo es decir a la carpeta como estoy usando maven el repositorio local vendría a ser into repositories ahí están todas mis librerías en el caso de gradle no estoy seguro si es que tomo el mismo de maven me parece que sí y en el caso del siguiente modo que es el class pad es porque yo agrego las librerías como o agrego los contratos dentro del proyecto tal cual pero lo más recomendable sería que uno ejecute el no el local ni siquiera me faltó explicar el remoto el remoto quiere decir que me voy a conectar contra un servicio que es el jfrog artifactory o el nexus repositorio que sería lo ideal porque se trabaja de manera colaborativa caso yo lo voy a decir yo lo tengo en mi repositorio local entonces el el elige elige los los steps de esa parte entonces para poder comprobarte que estamos haciendo una llamada correcta al servicio voy a decir web test client que haga un binding con el server la llamada va a ser totalmente http languages y le decimos que haga un exchange el estado va a ser ok y el body va a ser un json bueno es una lista la que me va a retornar se acuerdan como venía la lista groovy java groovy kotlin cierto así así retornada cierto entonces uno le da ejecutar lo que va a hacer el proyecto es va a buscar dentro repositorio local va a elegir este este librería con steps y las va a ejecutar de hecho vamos a ver como levanta como inicia el servicio acá decimos por ejemplo acá vemos que te dice wiremoc ha recibido un request a languages ok y ha hecho match con algo que ya tenía definido el step que es java groovy kotlin el cual y que retorne 200 ese es el match ese match se refiere a esta llamada simplemente ahora el response ok ha devuelto algo ese servicio pero mira tú estás esperando algo que el mob no te ha devuelto entonces el test falla de por sí ahora que pasa si yo le digo ok entonces el test es que yo espero es de esta manera ok ahora sí porque está estamos esperando lo que el servicio le está está devolviendo con respecto a la demo eso sería todo no sé si estén escribiendo preguntas pero para continuar con esto bueno cursos si es que están en Kotlin y quieren aprender de reactor traduje por decirlo así un workshop que está escrito en Java en reactor que está en la documentación oficial lo traduje a Kotlin y si quieren pueden usar ese workshop tiene un branch master y tiene un branch complete donde bueno obviamente el workshop está completado en el master están todos los pasos para que puedan aprender un poco de reactor y sus mono y flux la demo la voy a estar subiendo con los pasos en el repositorio que dice Kotlin CDMX mitad march 2020 y bueno eso sería todo por mi lado hay tal vez un par de links que les pueda compartir con respecto al estado del proyecto vamos a entrar rápidamente Spring Cloud Contrast de hecho este es el este es el que les mencionaba que es Kotlin Test Generation Support es algo que todavía está en progreso desde el año pasado pero pero si este aún hay que hay que revisarlo con respecto a los issues que les había mencionado me parece que por acá hay un issue con cross compilation esto nace por un reportó toda esa configuración que les mostré fue como un issue de mejora pero esta parte entonces nace este otro issue que es que Kotlin actualmente para los proyectos de Maven requiere Maven requiere compilación este problema entonces si suscriben tal vez a estos issues en algún momento podemos tener noticias sobre ello sebas por mi lado eso sería todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque wheel of devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias